BlackBerry Bold. Ventajas, funcionalidad y además, teléfono. Lleve una innovadora experiencia de Internet a cualquier lugar. Utilice los más conocidos programas de mensajería instantánea para comunicarse e incluso intercambiar archivos de datos e imágenes, aunque estos estén abiertos. Abra y edite los archivos de texto y presentaciones más conocidos, como Microsoft Word, Excel y Microsoft PowerPoint, con la funcionalidad intuitiva de BlackBerry de siempre, para organizar su día y mantener todos sus contactos y datos de tareas actualizados. BlackBerry Bold.